Mis angelitos, tengo aquí dos muñecos de Roblox, pero no sé qué muñeco dará cada uno, así que quiero que ustedes elijan los muñecos. Ya sé tú a Leleguir, quiero los dos. Qué gracioso eres, primito. Voy en serio. Venga, que luego te compro unos mejores. Que pasa, solo digo la verdad, la sinceridad siempre por delante, ¿no? Ya sé cómo podemos resolver esto, el juego que nos guste más a cada uno se queda con el muñeco de respectivo juego. ¿Y si me gustan los dos juegos? Bueno, para mí el mejor juego es Resident Mausacre, es de terror y te pone muy nervioso. Pues yo también quiero el de Resident Mausacre. Pero si el otro día me dijiste que te da mucho miedo, que prefieres jugar con muñecas que eso. Sí, claro, te traes payaso o algo, que puedes, claro, que eso es mentira, que lo tonste. ¿Estás realmente seguro, de que no te harás pis encima? Te lo juro. Pues vale, mami, dale el del bicho con cuchavillas a mi primito, y el otro para mí. Ya, ya, el mío es mayor. Olé, dos por uno. No, 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 no.